José Rafael, tu nuevo senador José Gaspar Hernández, ya lo grita Nuevo senador José Rafael ¡Españar que vamos, Rafael! ¡Españar que vamos, españar que vamos, españar que vamos! ¡A ganar, a ganar, a ganar, a ganar! ¡Españar que vamos, españar que vamos, españar que vamos, españar que vamos! Preparado, sencillo, siempre se ha pajado ¡Españar lo ha decidido José Rafael, ¡Valcena! ¡Españar que vamos, españar que vamos, españar que vamos! Sus lámparas vayas sin comparación Quiere hacer de su provincia un proyecto de nación ¡Españar que vamos, españar que vamos, españar que vamos! Es pa' ya que vamos a ganar ¿Qué hacen las gallinas sueltas y aquí están los gallos duros? Nosotros acabamos de ver una manifestación parecida a la de ayer que fue una cólera colectiva, una histeria popular que al finalizar el presidente Leónel Fernández nos dijo Profesor, nunca había visto una cosa como esta ¿Y qué es lo que usted ha hecho en Moca? Y yo le dije, servirle al pueblo y el pueblo lo está representando Hace cinco años decidimos venir a trabajar por Gapara Hernández y nos dimos cuenta que casi no se había hecho nada aquí y desarrollamos una obra y otra obra y otra obra y otra obra y entonces vimos que la sindicatura no hacía nada y comencé a buscar buenos dolientes para acá y el PLD, el Partido Reformista y el Bloque Progresista decidieron escoger lo mejor y lo mejor para hacer crecer y progresar Gapara Hernández se llama Mateo Arias Este pueblo necesita ser renovado y nosotros lo estamos haciendo con el nuevo hospital con los caminos, con la carretera, con las calles con la calle de Bateguinebra, de Villamagán con la iglesia, con el Club Libertad, con el FLEI y si lo hemos hecho en estos seis años y si lo hemos hecho en estos seis años sin sindicatura, sin ayuntamiento ¿qué será cuando Mateo Arias llegue a la ayuntamiento? Imagínense lo que será eso